¿Cuál es? Eh, 50 50 Ah, empezando porque así te engancha ¿Qué? Empieza ahí ¿Por qué? Porque con esa moneda elegimos quién empieza Si, por favor, a mí no me tienen con la fecha ¿Aranco ya ahora? Si, si Te van a empezar a tomar tiempo cuando empieces Bueno, dale Yo, 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 yo Ah, silencio, no puedo Entro yo, bien tranquilo A este lo descuartizo Guacho, quédate tranquilo que yo a vos se aniquilo Sos un croto Está vestido como el choto Vos fijate, el MG Te deja re corto Petizo Vos estás muy altito Pero yo, acá Al topete limpio Salís de la ronda No, no sos nadie Para mí Yo ya gané varias competiciones anteriores Y lo sigo haciendo Y no tengo ningún error Fijate Que yo acá soy el campeón Estoy nervioso Pero no importa Yo me la banco Guacho Yo salto blanco Sabelo Te lo sigo tranquilo No, con respeto yo la sigo Te lo digo Esa cosita que tienes ahí No te queda Que te la pongas al revés Yo Ya no estoy disturbado Ya, escuchame entonces Escuchalo a este forro Tranquilamente Vos te vas a poner re loco Si me escuchas a mi Te va a pegar como si te pegaras Un alto forro Ahora lo peor Es que este chabón me dice blanco Y a vos te digo negro Te sacaron tarnes del ordo Osea date cuenta Es como que siempre que rimo lo dejo encostado Es como que lo sacaron y fijaste No solo estaba pasado el tiempo Sino que hasta estaba tostado Date cuenta corte Lo sacaron de la heladera también Porque estaba recontra frio Amigo tenias el pecho recontra frio Se nota eso Te puedo dejar siempre encostado Te puedo decir también sos un tarado Y si te cuento vos me dijiste blanco Y a vos yo te digo enemigo Cuál hay con eso Osea como que a vos engancho gancho A la réplica Escuchame entonces Te voy a dejar la cara rota Date cuenta Este las rimas se las anota Me dijiste que estabas nervioso Ahora mirame la cara Y vamos a ver como se nota No te das cuenta shit Te estas cagando encima Te estas cagando los pantalones Que lastima Si te estan ardenando Donde te anotaste todas las rimas Osea no te das cuenta Acordes Si te estan manchando de marron Y en la improvisacion Te puedo matar en la tarima Tengo esa esgrima Con la que te puedo pinchar Te puedo desangrar Y te va a salir toda sangre No es mia Porque es sangre impura Esta estructura Y tranquilamente Te amata con guisotina Después de arrancar la cabeza No te das cuenta El bonos no propieza Y vos te quedaste anotando rimas Yo soy tarado Yo 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 Date cuenta Ahora llego tu muerte Esta hora Te la dice bien caliente Te voy a dejar volando por el aire Date cuenta Con mi rima Yo siempre Te desangro todo el alma Vas a ver Te voy a dejar el alma Despacito Me doy cuenta Que vos de chiquito Veias Xayxay El avioncito Date cuenta Al final pique una Esa remera crota No te da vacuna Date cuenta Guacho Alto monigote La verdad Afeitate los bigotes Yo En la barbita Mandale una visurita también Porque esta media crecidita En la sien Date cuenta Te metes un trevoleo En el orto Y ya dejo volando Cortes como un loro Tiempo Un aplauso gente Muy zarpado Jurado 3 2 1 Pasabonos